Muchísimas gracias a ustedes y todos los que se mantienen en sintonía con nosotros en esta cobertura, contienda electoral, elecciones presidenciales, congresuales 2020. Me encuentro en estos momentos en un colegio electoral o en un centro de votación, por lo que podemos notar muy tranquilo, muy educado, ¿eh? Y justamente, bueno, estamos en el Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís. Y tal, y como vamos a observar en estos momentos, cómo transcurre todo en el interior, cómo están los pasillos, hay que decir que contrario a otros centros de votaciones, en esta parte hemos observado que se mantiene todo muy señalizado, cómo se le ha sacado provecho justamente a las señales que el Palacio de Justicia en su protocolo por el COVID ha implementado. Y justamente son algunas de las medidas que se ha tomado. Aquí, repito, están instalados cinco colegios electorales, cinco colegios electorales están instalados, los colegios electorales que, bueno, el 360, el 351, el 313, el 399 y el 326, para un total de 1,749 electores o votantes que estarán destinados a ejercer su voto en el día de hoy. Hay que decir también que a estos electores o votantes se les suman las personas que están elaborando en la Junta, aquí mismo también en las elecciones. Eso también se les suma a los votantes. En esta contienda electoral hasta el momento todo transcurre bajo calma y como les decía, en esta parte es una zona muy tranquila. Vemos cómo se está respetando el distanciamiento social y como les decía al principio, mírenlo ahí, justamente la señalización que fue utilizada o que ha sido utilizada por este Palacio, por la administración de este Palacio de Justicia, está siendo utilizada también para que los votantes en el día de hoy se posicionen ahí donde deben de ser, los metros establecidos a distancia establecida. Todo tranquilo hasta el momento, bajo calma, en este Palacio de Justicia, como debe de ser aquí en San Francisco de Macorís. Repito, mil setecientos cuarenta y nueve votantes se encuentran en su totalidad con cinco colegios electorales en este Palacio de Justicia, aquí en San Francisco. Es todo por el momento. Contienda electoral 2020. Regreso con ustedes.